Cosas que pasan Esa cara de serio, bro Ay, Dios, muchachos, por favor Por favor, pongámonos las pilas, guarda el tránico No te va a caer Bueno, el grupo electrógeno Que hicimos la otra vez Cortaron las hoguitas Juancito se cortó las hoguitas Después de renegar un reto Bueno, lo arreglé Después de renegar un reto, ¿qué pasó? Agua en el tanque de nafta Y sí Bueno, pero para eso ¿Qué me voy a imaginar que va a tener Agua dentro del tanque de nafta? Si estaba andando Bueno Vaciamos el tanque, lo estamos dejando secado Lo vamos a supletear porque larga Un poco de cascarria Bueno, eso por un lado Hoy es el día Hoy es el día de Vamos a renegar al pedo No, es el día del agua en el tanque Sí, bueno, prepará ¿Cómo hacemos para Enojar al flaco de Homero Baraj? Se llama el video de hoy Bueno, acá tenemos el grifo De este Cositas Digo, vamos Vamos a mirar el tanque que me trajo Dalmiro Para la brava Y con una tapa rota Aguantá un cachito Con esto Puesto acá arriba ¿No? Bueno, lo voy a sacar Lo voy a limpiar Porque me trajo la tapa del otro tanque Que sería el original de la moto Que está todo podrido ¿Y qué pasa? Me trae el grifo nuevo De nafta Y me doy cuenta que Tengo que Pone el grifo acá Pero acá adentro estaba El otro pedazo de grifo viejo Que le han sacado ¿Y qué es esto? Esto es pocilina O sea que ¿Cómo? O sea, Dalmiro ¿No viste que tiene pocilina? Boludo ¿Entendés? Está Si pierde esto ¿Qué hacemos? Otro tanque ¿Qué pierde? ¿Compraste? Usado Pero eso no es nada Mirá A ver si se llega a ver El color Mirá lo que es largo Dentro del tanque ¿Qué larga? Agua Agua ¿Cómo está acá adentro? Oxidado Mirá cómo se ve Si esto está podrido Picado Mirá cómo suena Ahora cómo lo lavo Cómo lo limpio Cómo le saco todo esto Renegando un ratito Bueno Acá lo tengo Tengo que lavarlo Enjuagarlo Nafta Y después rezar Que todo ese polvillo Que forma el óxido Se haya ido todo Porque te deja Pasta la moto Este El óxido es lindo Para verlo así ¿Ves? Por ejemplo No para verlo Dentro de un tanque De gasta ¿Qué más? No sé Quilombitos Quilombitos Estoy Re caliente Estoy Re caliente Re caliente ¿Qué más? ¿Qué más Juan Carlos? Este video Para Hoy no ayudo a nadie ¿Me entendieron? No ayudo a nadie Hoy se Hoy se desahoga Hoy le digo Cómo se cambia una bujía No olvidás Y nada Estoy perdiendo tiempo Renegando Con cosas así Ah mirá Vení mostrar La mecha Con el que le saqué El Mirá toda la costra Que tiene Óxido ¿Ves? Como limpia Mirá 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 Dejá la quieta Así la enfoco Pará que le pasamos Con un palito Algo Para que se vea El amor Que largaba El tanque ese El caño ese ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Se ve ahí? Dejá el botón Dejá lo que apunte Solo Nico Sí No apunta igual Vos dejá lo que apunta Solo Sí apunta Si vos lo tocás Cada rato No Te iba a decir De los videos de ayer Que hagas eso Porque enfoca más rápido Cuando lo dejas Que cuando Pero no te muevas Tan rápido Pará Largá la ansiedad Largá la ansiedad Yo quiero que la gente No Dejá el botón Ahí está Mirá Dejá el botón Y movelo despacio Y ahí enfoca Lo que pasa es que vos vas más rápido De lo que el teléfono Puede ¿Entendés? Vos manso Enfocá Tranqui Y listo No me voy a garantar Porque ahora ya estoy Medio picante Para Bueno Entonces No puedo seguir Con mi moto ¿No? No puedo seguir Con la de Enrique No puedo hacer La de Nico Que tiene unas cosas Lindas para hacerle Te voy a ponerle Junta de tapa De cilindro original Veníte para acá Mirá Junta de tapa De cilindro original Para la moto de Nico Codo de admisión Que me lo está fabricando A un amigo Sebastián Macacalo Que ya lo dijimos Tengo que sacar Todo este quilombo Hacer la moto Mariana Terminar el scooter Loco Facilítenmela Muchachos Te digo Traeme una bujía tal Traeme una bujía tal No me llamé Después me dirás Roja o blanca Una bujía tal Para eso Listo Corta la bocha ¿Por qué estamos tan complicados Los argentinos? ¿Se entiende? ¿Eh? Dos más dos Es cuatro Politiqueando ¿Eh? No, no, no Ah, bueno Ya que vamos a hablar de política Un saludo para Gerardo Jazmín Y nada Loco No la podemos hacer tan difícil Háganla fácil Es así Como funcionan las cosas Fácil y bien No hay otra ¿Nos vamos? Nos fuimos ¡Uy!